Bueno, por lo menos una de las grandes incógnitas la vamos a poder dirimir antes de que termine el programa. No todas, digamos. No todas, Granata no salió, pero vamos por esta... Y lo de Granata no... No, sí, lo de Granata también. Ah, también deberíamos estar en la segunda. No, sí, esta es la segunda. No, no. Claro que Granata no va a ir con Milay, por lo menos en la Alianza, pero sí que lo va a ayudar a caminar la presidencial en la provincia de Santa Fe. La otra, ¿se acuerdan que varias veces hablamos con todos? Hablamos con Iguacela, hablamos con Joaquín de la Torre y hablamos con el propio Grindetti. ¿Cuál era la idea? Sentarnos en una mesa y definir quién de los tres va a ser gobernador o candidato o precandidato a gobernador de Patricia Bullrich. Bueno, los tiempos se aceleran. Para mí está buenísimo, de verdad. Cada vez que tenés más o menos armada una listita o no, ya el electorado empieza a entender un poco mejor. Porque el nivel de confusión que hay choca a uno que se baja, que termina arreglando. Cuando salieron a hablar esta semana Patricia Bullrich y el propio Horacio Rodríguez Larreta contando cómo iban a definir la candidatura de la Ciudad de Buenos Aires, que esa sería la otra madre de todas las batallas, ¿no? Claro. Porque Macri, Quiroz, quién va contra Lustó. Bueno, también dijeron encuestas. Finalmente, señores, señoras, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Patricia Bullrich, es el intendente de la NUS, presidente de Independiente, las dos cosas, eso. Grindetti y Romina Mangel, ¿cómo estás? Está ahí del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Romina? Un gustazo, un gustazo de conversación contigo. ¿Cómo andás? Contame un poco, pará, ¿seguís en Independiente? Sí, sí, por ahora, por supuesto que sí. En este momento, me escuchás medio mal porque estoy bajando del micro en el estadio de Arsenal de Sarandí, un juego a Independiente acá, así que, bueno, mi obligación era estar acá, acá estamos. Y, bueno, y por suerte... Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, dale, yo te digo. Por suerte, una gran alegría que nos pusimos de acuerdo entre los recandidatos y con Patricia, como para que a mí se dé el recandidato por el espacio de Patricia. Y, obviamente, tanto con Cristian, como con Ibasel y con De La Torre, vamos a seguir trabajando en conjunto. Estamos trabajando, integrando los equipos técnicos. Hasta recién estuve con Ibasel viendo algunas cuestiones que tienen que ver con los planes de salud y de educación. Así que, bueno, me honraron con esa decisión y yo estoy contentísimo, obviamente. Néstor, teniendo en cuenta que también la Ciudad de Buenos Aires está mirando un poco lo que pasa en la NUS porque en este momento se van a tener que sentar o en un momento se van a tener que sentar, dijeron en función de las encuestas, uno dice el candidato de Macri y el candidato de Rodríguez Larreta. ¿Cómo fue esto? ¿Se sentaron? Pero no me mientas, digamos, ¿no? Contame un poco cómo funcionó. ¿Se sentaron? Patricia dijo Grindetti, lo hablaron, me diste más, fueron encuestas. ¿Cómo fue? Mira, la verdad que todos los cuatro tenemos antecedentes, bueno, eso yo diría lo más importante. Los cuatro con experiencias, municipios obviamente distintos, experiencias en el caso de Cristian como ministro, yo como intendente, evaluamos, miramos, pensamos en la cuestión del candidato también y sobre todo en la cuestión después de la expediencia del gobierno, Lanús, que es un municipio que es una especie de promedio, ¿no? Las cosas que suceden a la NUS, una especie de promedio de lo que sucede en el Corunduano. En fin, se fueron chequeando todas esas cosas y fue surgiendo la posibilidad. Pero Néstor, pusieron arriba de la mesa, te pregunto de verdad, encuestas, diciendo donde vos dijiste, mira, la verdad que yo mido más que Iguazel que de la Torre. No, 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 no. ¿Sabés por qué no? Porque somos todos muy parejos. Entonces no podés tomar una decisión solamente por las encuestas. Bueno, acá pues te digo, sinceramente te lo digo, sentido común, realmente mucho compañerismo, lo debo ser yo, que fui de alguna forma el elegido, sentido común y conocimiento de la provincia. No, no, con encuestas hubiese sido realmente muy complicado porque la diferencia entre nosotros son muy pequeñas. Bien, Néstor, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey, lo saluda. Le quería preguntar primero si en esta decisión también hay unas reglas claras de competencia en las PASO. ¿Va a competir en las PASO contra Santilli? ¿Se entiende en principio dentro del PRO? ¿Fijaron algunas reglas? Por ejemplo, no pegarse abajo del cinturón o es lo que se ve en el debate. No, a ver, Diego Santilli lo conozco mucho y ni él ni yo tenemos, digamos, comportamientos que pueden implicar pegar abajo del cinturón, no lo haríamos jamás. Así que no es sentido, ni siquiera hay que acordarlo. Ahora, respecto de reglas del juego, bueno, la alianza, cuando se concrete la alianza que ahora hay para, en un caso de más o menos 15 días para presentarlo, ahí van a estar los reglamentos de la interna, que ahí se fijan, bueno, la minoría que entra por la minoría, dependiendo del porcentaje que saque, cómo después se entrecruzan la alianza de un espacio y del otro, todo eso se acuerda en el momento de presentar lo que se llama el reglamento de la alianza. Así que eso lo vamos a establecer en el futuro, pero seguramente ya tenemos la experiencia de lo que pasó en el 21, que hay una contienda con el radicalismo y el pro, y si existe algo, tomaremos eso como base, lo ayornaremos a las circunstancias de una elección ejecutiva, y bueno, y ahí iremos. Pero no veo ninguna cuestión, ningún riesgo de que pueda haber golpes abajo del cinturón. Grindetti, ¿cómo le va Guido Carelli? Lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está... Usted, primero, ¿usted va a definir quién va a ser su compañero de fórmula, o eso lo van a definir con Patricia Burrich? ¿Va a ser alguno de estos tres contendientes que, bueno, acaban de quedar en el camino? No, no, no creo, pero eso sí lo vamos a definir en conjunto, entre todos. Yo creo que la demostración de cómo se ha definido recién que el tres candidato, o sea, yo por el espacio, es cómo vamos a trabajar en conjunto. Entonces, creo que en ese sentido hemos dado, y disculpen un poco la petrolera en cierto caso, pero hemos dado un ejemplo de cómo se labura en política cuando uno está con ideas claras, cuando juega de buena leche, cuando se ponen por delante valores, al final, por tira siempre uno se termina poniendo de acuerdo. Pero bueno, yo espero que lo que sigue ahora, que es compañero de fórmula, es el armado de las listas seccionares, es el armado de las listas digitales... ¿Puede ser un radical? Puede ser, sí, 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 ojalá, porque también ahí mostraríamos también que estamos... La alianza está muy, muy integrada, así que... Pero todavía falta falta para eso, y seguramente a partir de mañana mismo empezaremos a trabajar. Grindetti, ¿tiene sucesor en la intendencia? Pues sí, eso ya lo habíamos decidido hace dos años nosotros, que yo no iba a renovar, independientemente de esta candidatura. No, pero ¿el nombre del sucesor? Es Diego Craves, Diego Craves, va a ser que hoy es el jefe de gabinete, y está trabajando conmigo desde hace cuatro años. No, Craves se iba a quedar igual, así hubiese sido Guacel, el precandidato, a Craves te hacía ahí un golpe, no lo sacabas más, dale. No, no, pero Craves estaba acordado que independientemente de esta candidatura, esto lo decimos hace dos años, que yo no iba a renovar, y que Craves iba a ser mi sucesor, esto estaba hablado mucho antes. Grindetti, en el peronismo se discute la posibilidad todavía de desdoblar la elección bonaerense de la nacional, de hecho lo han hecho casi todas las provincias, salvo Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. ¿Esto beneficiaría juntos por el cambio o lo perjudica? A ver, yo la verdad que me gustaría una aclaración, porque hay situaciones, por ejemplo, un desdoblamiento de uno, si lo discute y si lo piensa para más adelante, podríamos estar de acuerdo en algunas cosas. Pero cambiar el reglamento en la mitad del partido hoy no me parece bien, sinceramente no me parece bien, suena a especulación electoral, y eso no está bueno. Yo lo que digo, ¿quieren cambiar el régimen electoral? Bueno, charlémoslo para el 25, cuando corresponde, el año que viene que no hay elecciones. Pero ahora... ¿Eso no es lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad? No, no, y cuando lo hizo Horacio yo también me diría exactamente la misma opinión. A mí no me gusta cambiar, pero en nada, si jugamos el truco no podemos estar en el medio del partido diciendo que el ancho de vaso vale más que el ancho de espada. No puede ser, no puede ser porque no me parece bueno, y frente a la gente aparece en ellos como meramente trabajando sobre especulaciones electorales de coyuntura, cuando los que tenemos que estar pensando son temas más estratégicos. Grindetti, suponiendo, digamos, que le ganen estos pasos a Diego Santilli, ¿es una batalla difícil la de Axel Kicillof? Por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora, digamos, es quien sigue reteniendo a tal punto los votos de la provincia que todavía no descartan, a pesar de su resistencia, poder ir a una presidencial por ser un candidato, digamos, uno de los candidatos más competitivos que tiene el espacio oficialista. ¿Te pensás, digamos, en una competencia con un hombre como Kicillof? Sí, yo siempre digo, y ahora que estamos acá rodeados futboleros, cuando uno quiere salir campeón tiene que estar dispuesto a ganarle a todos. Entonces, yo creo que hoy nosotros podemos tener una oferta electoral que se diferencie de lo que es el oficialismo en dos palabritas que nosotros en la UNUS usamos mucho, que son cercanía y gestión. Hoy el gobierno provincial es un gobierno que se alejó de la gente, que no tiene gestión, y nosotros tenemos una propuesta de dar vuelta como una media la organización de la provincia de Buenos Aires, que es vetusta, que es embrincada, que realmente no le solucionan ningún problema a los vecinos, y no le solucionan ningún problema a los intendentes tampoco. Por eso una de las cosas que queremos hacer es descentralizar... ¿Fue mala, pésima, mediocre la gestión de Kicillof? Mala, 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 mala práctica. Mala práctica administrativa. Abrir un comercio para generar trabajo en la provincia es una cosa tremenda. Nosotros eso en la UNUS lo facilitamos. La presión fiscal de la provincia de Buenos Aires, cómo le ha puesto un pie en la cabeza del Estado al campo. Hay tantas cosas, obviamente que hay procesos que van a llevar mucho tiempo, que en cuatro años se pueden empezar, y después seguirán transformación, por ejemplo, de funcionamiento del Estado. Y hay otras que hay que hacerlo inmediatamente, como te decía recién, sacarle un pie de la cabeza al campo para que el campo pueda rápidamente comenzar a exportar. Hay muchas cosas para hacer en el corto plazo y otras que nos van a llevar más tiempo, pero que hay que empezarlas inmediatamente. Y esto es lo que Patricia te garantiza, ¿no? El coraje, la valencia para ir adelante con esta transformación. Sobre esto que decía Grindiette, las transformaciones que hay que hacer rápido y demás, hoy la CGT sacó un comunicado muy duro, en el que incluyó a Patricia Bullrich, a Spert y a Milley, diciendo que las propuestas que tienen en lo laboral, en lo que tiene que ver con el empleo público, con la reforma laboral, los tiró de planteos provocadores y retrogrados, y les advirtió que la CGT no está dispuesta a dialogar en estos términos con el PRO, Patricia Bullrich, ustedes, si son gobierno. ¿Le preocupa, no le preocupa? ¿Qué entidad le da? A ver, yo lo que digo es cuando las corporaciones, en vez de defender exclusivamente los intereses de sus afiliados, se dedican a hacer política y terminan como esto, ustedes fíjense, que ellos se están adelantando para decir que no van a convalidar algo que eventualmente nuestro gobierno haga, y están convalidando, después de cuatro años de gestión, una inflación que hacía años, décadas que no teníamos, y nadie dice nada. Pero, Grindietti, en el marco de la honestidad total, intelectual, en el que se está dando esta charla, Patricia Bullrich acaba de decir que va a rever el tema de las indemnizaciones, que las indemnizaciones como están son un robo, que va a modificar la legislación laboral, están, digamos, en este caso la CGT está defendiendo justo lo que tienen, que son los convenios colectivos de trabajo. No, pero una cosa, por ejemplo, el tema de los costos de indemnización, ¿saben que el costo grande de las indemnizaciones no va a los trabajadores? Hay toda una industria legal que abreva de eso. Se puede ordenar todo sin complicar a los trabajadores. Se puede ordenar todo para generar trabajo con un régimen de despido hacia adelante, no tocándole derechos a los trabajadores de hoy, pero hacia adelante para que se pueda incorporar gente nueva en el sistema. Si todo se puede hacer, pero ¿saben qué? Hay que hacerlo hablando. Si esta gente, de nuevo, que se viene bancando hace cuatro años, que el poder adquisitivo de Saraios caiga día a día, ya está avisando que no le gusta nada de lo que nosotros proponemos. Bueno, claramente tiene una connotación política. Y las corporaciones no tienen que actuar políticamente. Las corporaciones tienen que defender intereses justamente en sus afiliados. Entonces me parece que ahí hay un problema y quizá sabemos que lo vamos a tener que afrontar. Y es así, y bueno, vamos a dar la batalla. Grindetti, la última. ¿Qué pasa con Ritondo? Ritondo, bueno, primero, en el caso mío particular, es un amigo de la vida. Así que lo veníamos diciendo los dos. A ver, que le toque, el otro acompaña y ayuda. Y Christian Bastard está trabajando. Recién estoy hablando con él porque lo llamé para ver si íbamos juntos al alcance porque estábamos juntos en Independiente. Quedamos a verlo mañana con Ritondo. Está todo bien, está adentro. Pero quería ser precandidato Ritondo. Pero claro, claro, como quería Iguaceli, como quería... Me parece que quería más. Bueno, esa medida la sabrá cada uno. Pero yo te digo, yo con Christian, mira, yo fui ministro de la Ciudad de Ochoaños y él en la legislatura. Hicimos un equipo bárbaro. Estamos juntos en Independiente. Yo lo valoro muchísimo. Yo valoro muchísimo. Christian sería de gran valor en muchos lugares, ya sea del Ejecutivo, Legislativo Nacional y, por supuesto, Provincial. Lo bueno es que está adentro, que va a seguir con nosotros y después, bueno, veremos juntos desde dónde es el lugar concreto que puede hacer una mano mejor. Estamos hablando con Néstor Grindetti, ya precandidato, ¿no? Precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de Patricia Bull. Hoy, uno de los grandes protagonistas de la jornada antes de que empiece el partido. No sé qué dijo, Huracán, no sé qué... Independiente de Arsenal. Ah, Arsenal, no puede faltar la palabra Maratea. A ver, Maderna. Néstor, ¿cómo va? Buenas tardes. Natalia Maderna lo saluda. No, queríamos saber, está cercano a llegar a los 800 millones de pesos la colecta. Queríamos saber cómo va y por cuánto tiempo va a seguir, porque, bueno, está lejos todavía del número que necesitaba Independiente. Sí, sí, Maratea, todos los días vemos que va subiendo. La cifra que nosotros necesitamos es algo más. Es algo más que eso. Esto, como lo dije del primer día, es una idea, un trabajo de Maratea que nosotros agradecemos mucho y que el día que sume lo que pueda sumar es que lo transferirá el club y nosotros agradecemos mucho eso. Pero la verdad que es un laburo de él, una idea de él. El club no tiene nada que ver, ¿no?, con la colecta que está haciendo él. No, 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 no. Es un fideicomiso que armó él y que nosotros obviamente que agradecemos, pero dijimos de un primer momento que le damos todo el crédito de haber hecho esto y, bueno, el agradecimiento estamos... Le van a poner, ¿cómo se pone? ¿Una silla, una platea, una cosa? No. El agradecimiento va a ser por siempre. ¿Hasta dónde llega? El fideicomiso tiene una vida de seis meses. Vamos viviendo, vamos viviendo si nosotros necesitamos levantar la deuda con los mexicanos antes del mes de agosto, cuando comienza el mercado de pases. Así que, bueno, vamos a ir trabajando... Pero Néstor, es Néstor Grindetti, te estoy escuchando hablar ahora, digamos, como presidente independiente. Te estás metiendo ya de lleno en una de las campañas que va a ser, digamos, más complicadas, como es la provincia de Buenos Aires. ¿Hasta cuándo se quedan? El mes era, había dicho, ¿no? Ya pasó el mes. Ya pasaron, claro. Perdón, ¿hasta cuándo qué? Te quedás en independiente, teniendo en cuenta que es tan compleja la campaña en la provincia. No, mirá, el tema es así. Independiente requiere ahora, estos sistemas estatutarios, convocar una asamblea. Y la asamblea tiene, frente a la renuncia así, de golpe de Doman, la asamblea lo que tiene que hacer es, entre los secretarios, es decir, entre la comisión directiva, elegir el que va a ser el presidente que va a manejar esto hasta el fin del mandato, que son tres años y medio más. Lo que estamos viendo es cómo nos podemos organizar de forma tal de que tal vez yo pueda seguir manejando algunos temas de los que estoy manejando personalmente, que nos repartamos más los temas, a ver si podemos seguir trabajando en equipo. ¿No hay fecha, entonces? No, no, todavía no tenemos fecha, la fecha de asamblea tendría que ser, por como son los plazos, de acá más o menos un mes, un mes. ¿Pero la asamblea se elige el nuevo presidente? Elige el nuevo presidente de entre todos los miembros de la comisión directiva actual. Perfecto, bueno, ahí entendimos. Grindetti, nos quedamos sin ir al polo gastronómico de Lanús, chicos. ¿Eh? Hay que pedir la cravenza, ahora ahí está. No, pero están invitados, no, 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 esperen a Craven, porque Craven por ahí no les cumple. No, Craven cumple poco, ahí está, me gustó, vamos con ese título, dice Grindetti que Craven no cumple, está muy bien. Grindetti cumple, Grindetti cumple. Craven no sabemos. Grindetti, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por esta nota en un día como hoy, gracias.